En el marco de esta conferencia internacional de la raza Duny visitaron la estación Ciedag del Sur donde una de las alternativas que se está trabajando es esta majada Duny Merino que la definimos doble propósito de lana fina y lo que se está haciendo es evaluar esta raza en lo que refiere a aspectos productivos y reproductivos en lo que es producción de lana fina en el eje de 18-19 micra los borregos y 20-21 micra las ovejas adultas cantidad y calidad de lana en lo que acá se evalúa también algunos aspectos de flix rot que hoy estuvimos comentando con los visitantes extranjeros que con las condiciones de temperatura y precipitaciones que tenemos en Uruguay es un tema a agendar y a evaluar y después también en lo que es producción de carne con esta raza se obtiene lo que es el cordero pesado tradicional el cordero tipo azul que se saca prácticamente cuando los corderos tienen entre 10 o 11 meses de edad y una vez que se les quila un vellón que como mencionamos también es fino en definitiva siendo una buena ecuación económica para estos campos de cristalino o también lo imaginamos para campos de sierra del este donde la base forrajera va a ser básicamente campo natural con algún acceso estratégico a lo que son pasturas mejoradas o incluso suplementación si es necesario para lo que son los procesos de terminación de corderos o también en algún momento previo a la encarnidad de ovejas o en torno a la aparición para salvar los corderos esta majada duni forma parte de un proyecto más amplio que lidera el INEA denominado Rumiar en el sentido de producir animales que sean más eficientes y más robustos en lo que es como adaptación al ambiente además de esos aspectos productivos y reproductivos vamos a estar evaluando lo que son afecciones podales lo que son resistencia a parásitos gastrointestinales y también en definitiva hacer una cuenta de eficiencia de cuántos kilos tenemos de animales madres en stock en comparación con la producción que nos da o sea la lana de ellas, la lana de los corderos que producen y también lo que es la producción de carne de esa progeña a esta gira vinieron principalmente productores de Australia, de Sudáfrica y también del sur de Argentina y Chile y de las inquietudes que preguntaban era un poco el énfasis entre carne y lana que se le da acá en Uruguay acá en Uruguay en términos proporcionales es mayor la importancia que tiene la lana en lo que son los ingresos del productor no es tan así en el caso de Sudáfrica y algo menos en Australia donde por los muy buenos precios que tienen del cordero la proporción relativa de los ingresos de la carne es mayor pero bueno, se le explicó un poco cuál es la situación económica acá en Uruguay lo que son las relaciones de precios entre lana y carne que hagan que acá en Uruguay esté un poco más equiparado lo que es la importancia de la lana y la carne muchas preguntas de enfermedades que acá tenemos por nuestro sistema de producción ellos vienen de situaciones donde las lluvias son menores y bueno, son otras las problemáticas diferentes a las nuestras y como en muchos de los casos hay cabañeros australianos y mucha de la genética que se ha usado acá en Uruguay proviene originariamente de Australia hay varios que quieren ver carneros, el origen que tiene ver la progenie, cómo están produciendo acá y bueno, básicamente han sido esas las inquietudes pero creo que valoraron hoy el día de campo que se tuvo por suerte el tiempo acompañó se estuvieron presentando lo que son los trabajos acá del sur en Ciedag y del sur en general ayer habían tenido una visita a una industria topista en Fraymarco, la empresa Engro y me olvidaba, también hubo bastante inquietud en saber cómo es que los productores presentan los lotes de lana y cómo es que lo venden al no haber remates como si existe en Sudáfrica y Australia bueno, se les estuvo contando un poco cuáles son los diferentes canales comerciales que los productores acá en Uruguay tienen que entendemos que son variados y bueno, todo lo que es el acondicionamiento y la presentación de lanas con la grifa verde que con la incorporación de medicinas objetivas es la mejor forma que un productor tiene de presentar y ofertar a los compradores su lote de lana ¡Gracias! ¡Gracias!